Continuamos con más información y les contamos ahora que Foncodes destinó kits de fumigación a los pobladores de cuatro caceríos de Otusco para la mejora de sus cultivos. El jefe de la unidad territorial Everflores informó que también se trabaja la producción de los apicultores. La apicultura es uno de los trabajos que mejor desempeñan los pobladores de Sanchique, Pampa Grande, Suyu Pampa y Pechín Bajo en Otusco. Y para mejorar su cuidado, Foncodes destinó kits de fumigación. Está constituido por tres actores importantes. El núcleo ejecutor que ustedes mismos lo eligieron democráticamente. Además también tenemos a nuestro aliado estratégico la municipalidad provincial y Mines Foncodes. Son 291 mochilas de fumigar, así como mangueras y geomembranas para los usuarios del riego. También se trabaja por aspersión y construcción de canales para un mejor regadío. Entonces nosotros teníamos que como ganadores poner una contrapartida. La contrapartida fue el trabajo, hacer el galpón desde los inicios, el cimiento, los adobes, la madera. ¿La infraestructura? Sí, todo. Fue la contrapartida de nosotros. Foncodes nos da, llámese las mallas, el techo, los cuyes, comederos, todo lo que el ingeniero hizo el requerimiento. Vemos a los funcionarios de Acoguñay que han venido a dar dávidas en este momento. Y así sigamos siempre triunfando y no vayamos a otro lugar. Es que todos los actores, empezando por el gobierno central que aquí está presente, a través del medio de Foncodes, también está el gobierno local apoyando articuladamente para que ustedes, con la capacidad que tienen ustedes, con la inteligencia que tienen ustedes, con el empuje, con el esfuerzo que tienen ustedes, salgan de la pobreza en el corto plazo. La unidad territorial de Foncodes en la Libertad también apoya la siembra de maíz, siembra de trigo y pastos.